¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Estamos haciendo un repaso a muchos mazos de estándar originales, locos, divertidos, extraños Y hoy os traigo otro que me ha encantado He jugado unas pocas partidas y es que he arrasado en todas Y no había visto nunca esta combinación de colores para este tipo de mazo Que es rojo-blanco, o sea, boros Pero de hechizos O sea, este mazo lo ves habitualmente azul-blanco, ¿no? Azul-blanco con virtuoso iluminador Es un mazo que te encuentras de vez en cuando Es un mazo que aquí al canal he traído un par de veces en diferentes versiones Y que da muy buenos resultados Me sorprende que se juegue tan poquito un mazo con una carta tan buena como esta Pero es que al meterle rojo el mazo da una vuelta completa Es totalmente distinto y es increíblemente más rápido y agresivo y pegador O sea, me parece tremendo De hecho, como digo, el color blanco lo llevas por el virtuoso iluminador Que es la clave del mazo realmente Es la win condition principal, por eso se juega azul-blanco normalmente Pero el coraje hogareño también es la otra carta blanca Ese contador más uno más uno que puedes poner dos veces Que son dos hechizos Y esto además confabula Es decir, siempre que sea objetivo de un hechizo que controlas Confabula al hacer el objetivo Se hace gigante muy rápido Tiene que dañar dos veces y mata muy rápidamente Y en ello ayuda muchísimo el coraje hogareño, ¿vale? También ayuda, por ejemplo, la huida de Loran Para poder proteger además adicionalmente tus criaturas Son cruciales O sea, tus criaturas son lo más importante Tienes muy pocas criaturas Y son clave El virtuoso iluminador puede pegar de 20 en un ataque O sea, que si con un mana blanco Lo puedes proteger, dar indestructible y anti-maleficio Y además adivinar uno Mejor que mejor, ¿no? Bien, tenemos también criaturas así Súper importantes Pero ya que nos aportan el color rojo Porque como podéis ver El resto de cartas del mazo ya son rojas Y es lo siguiente Dentro del color rojo tenemos Infantería electroestática Que es lo más parecido dentro del color rojo A lo que sería un virtuoso iluminador Gana contadores más uno más uno Siempre que lances instantáneo con Juro Y además arrolla, ¿vale? O sea, es una cosa extra adicional Hombre, pega mucho más el virtuoso Pero este tampoco está mal del todo Porque arrollar ayuda Esto al no arrollar A veces te lo pueden bloquear 3 o 4 veces Y dices, joder, no consigo pasar Pero el hecho de que este arrolle Ayuda bastante, ¿no? En ese sentido Luego tenemos también 4 copias de lanza veloz del monasterio Que es una muy buena jugada de primer turno Y como este mazo lanza muchos hechizos Pues bueno, que pegue 3, 4 o 5 Es fácil, es factible Y va a ayudar bastante, ¿no? Y también tenemos Baird, reclutador archiviano Que bueno, se lleva como un pequeño extra Si al final del turno Alguna criatura tuya Tiene más fuerza que resistencia Pues pones un token 1 a 1 Simplemente es una criatura Que encaja en el mazo Y la llevamos pues para ayudar Para potenciar un poco más la estrategia Ahora, vamos a por los hechizos Que no son criatura Tenemos Kumano contra Kakazan Que parece obligatorio En cualquier mazo rojo agresivo Llevar Kumano contra Kakazan Piensa que tus cartas Ya van a entrar con un contador Más uno más uno Tus criaturas, ¿vale? Por ejemplo, haces primer turno Kumano contra Kakazan Segundo turno Virtuosiluminador Me parece que no hay mejor comienzo Que tener ya un 2-2 daño Dos veces en el segundo turno En mesa Que además puede seguir creciendo Así que Kumano contra Kakazan Luego además Es un dañito Es poca cosa Pero es un daño al oponente Y a sus planeswalkers Y luego al final Pues es un 2-2 prise Es una carta que encaja Perfectamente dentro del mazo Y para completar Los hechizos baratos De coste 1 Tenemos Jugar con fuego Que además de hacer daño al rival También puede hacer algún Puede matar alguna criatura pequeña del rival Algún bloqueador molesto Como os estaba comentando antes Y sobre todo Color ancestral Que es la razón principal De llevar rojo realmente, ¿no? La color ancestral Es más X más 0 Y arrollar Vuelvo al tema de arrollar Que es muy importante Con el virtuoso eliminador Que pueda arrollar Das más X más 0 Donde X es La cantidad de colores ancestrales En el cementerio Menos la que estás jugando Bueno, al final Haces tanto daño Como colores ancestrales Hayas jugado en la partida Y por último Además robas carta extra Para poder seguir Con el círculo vicioso De jugar hechizos Jugar hechizos Y hacer crecer tus criaturas Vale, he dejado para el final Una de mis cartas favoritas De Innistrad Cacería de Medianoche Que es la Ignición De Fuego Angelical Que en este canal La hemos jugado Muchas veces Pero muchas O sea La hemos jugado en bastantes mazos Porque es una carta que me encanta Y que creo que estás Infravaloradísima A los mazos agro Y midrange Les ganas con esto O sea Pones en mesa Un monstruo Vigilancia, arrolla, vínculo, vital, indestructible, prisa Que puedes jugar dos veces Además esta carta O sea La puedes jugar por coste 3 Y luego desde el cementerio Por coste 4 Llevamos las 4 copias De Inición de Fuego Angelical Y van a hacer Que nuestro virtuoso iluminador Le dé literalmente miedo Vamos a jugarlo Vamos a ver que tal Ahora jugaremos en ranked y tal Y perderé todas Pero ya os digo He estado probando antes el mazo Y si he jugado 5 partidas Las he ganado todas En el tercer cuarto turno Pero apabullante Quizás he tenido mucha suerte ¿Sabéis qué es lo malo? Que quizás he gastado Mi buena suerte Y ya Ya pierdo todas Puede ser Esperemos que no sea el caso Vamos a ver Vamos a ver que tal Se nos dan las partidas Y espero no perder todas ahora Pero en cualquier caso Ya os digo No es un mazo tier 1 No es un mazo popular No es un mazo conocido De hecho No lo había visto nunca hasta ahora Pero Creo Tengo la sensación De que sí que puede ser Un mazo súper competitivo Si decides jugarlo Y llevarlo hasta las últimas consecuencias Bueno Sale el rival Pero la mano es buena La mano es buena Porque tenemos Creatura de primer turno Creatura de segundo Y un pequeño hechizo Y un virtuoso iluminador Porque el primer virtuoso iluminador Te lo van a matar Entonces No está mal El rival sale con montaña O sea Posiblemente sea Posiblemente sea una monorroja agresiva ¿Vale? Y nos mate Este lanzabelo del monasterio Con un jugar con fuego Pero mira Tampoco pasa nada Prefiero que me sobreivan Los virtuosos Que sí que ganan la partida Antes que Nos mata el primero No pasa nada Ya contábamos con ello Segunda montaña Posiblemente Muy posiblemente Nos mate Otro virtuoso iluminador Es por ello Que voy a baitear La siguiente chispa Con la infantería electroestática Y ya el siguiente turno Ya sí me lanza A hacer virtuoso iluminador Más coraje hogareño Para hacerlo crecer Si consigues que suba A 4-4-5-5 Él ya no te lo va a poder matar Con chispas Doble jugar con fuego Ha tenido el rival En las primeras jugadas Lo cual nos fastidia bastante Pues no Si es una monóloga agresiva Que lleva guerra mecanizada Oye Hoy es el día nacional Del jugar con fuego Veamos con nuestro primer Virtuoso iluminador El cual vamos a hacer crecer Pero ya Para que no nos lo pueda matar fácilmente Bueno Aunque esto hace un daño más Espero que no nos ¿Qué? Otro jugar con fuego Vamos a subirlo a 3-3 Nos lo puede matar perfectamente Si tiene el tercer Jugar con fuego Como nosotros Que hemos robado también 3-3 jugar con fuego O si tiene cualquier chispa Que haga 3 o 4 Que las hay Y además tiene el daño extra De la guerra mecanizada Eso sí Como esto sobreviva Un turno más Esto no puede atacar ¿Vale? Porque mi criatura tiene Dañar dos veces ¿Entiendes el concepto Dañar dos veces? Vale Y aquí ya el rival Acaba de perder la partida Posiblemente Vamos a empezar Sí Coraje hogareño Nos vamos a descartar Yo creo que la huida De Loran No la necesitamos Para seguir haciendo Porque no hay nada Que proteger Pega de 10 Nuestra criatura Voy a jugar Tierra de turno Conservarla No creo que tenga Mucha utilidad Bueno Como decía Esto pega de 10 Con vigilancia Por cierto Porque el coraje hogareño Da vigilancia Hasta final del turno Voy a jugar Otro virtuoso iluminador Para que el rival Tenga en que pensar Y el plan Es con los dos Jugar con fuego El siguiente turno Simplemente matar Sus posibles bloqueadores No va a atacar Tampoco con el Raichu Le quedan dos cartas En mano Fundición de Mirra Tenemos 20 vidas El tiene 10 No me digas Que me matas El 5-5 Bueno Por poder Podría No es imposible Que tenga dos chispas Más la guerra Mecanizada Y nos lo mate Yo estaba totalmente confiado Me he descartado La huida de Loran Pensando que ya no nos lo podía matar A lo mejor ha sido tonto A lo mejor me tengo que arrepentir De mi imprudencia O sea Parece que está pensando En matarlo La buena noticia Sería que se Se quedaría sin mano La mala noticia Sería que tiene Dos criaturas buenas La fundición de Mirra Y el Raichu Y un encantamiento bueno O sea que podría Uf A lo mejor me he excedido Tendría que haberme descartado Un jugar con fuego Que no valía para nada He sido tonto Vale Eso me gusta más Eso me gusta más Me deja más tranquilo Estoy pensando Estoy haciendo cuentas De si los jugar con fuego Se los tiro a la cara Yo creo que se los voy a tirar a la cara Pillamos 5 de daño Esto para abajo Esto para abajo que no nos aporta Nada en este momento Espero no robar una tierra Vale Si me das esto Entonces estoy más contento Vale Pues te pego bastante Te pego de 16 Arrollando vínculo vital Indestructible Ganó millones de vidas Esto es lo que me pasa En todas las partidas anteriores Así todo el rato Todo el rato Y eso que este rival Se ha defendido Que nos ha matado En nuestras dos primeras criaturas Luego hemos robado Bastantes tierras Porque el mazo Lleva pocas tierras Y subir a 5 tierras o 6 No es bueno Lógicamente Pero ya veis lo que hace O sea Este mazo es atracador Cuidadito Cuidadito que el mazo Es bastante bueno Está fuera del metajuego Nadie lo tiene en consideración Y creo que puede ser Un mazo ganador Puede ser un mazo De estos para llegar a Mítico Rápidamente Undercover O sea Nadie te ve Vas bajo radar Nadie está preparado Para jugar contra ti No se esperan Esa combinación de colores Y esa combinación de cartas A ver que no es tan novedoso Jugar virtuoso iluminador No es que lo haya inventado yo Ni mucho menos Pero sí que es cierto Sí que es cierto Que es una carta Que atraca mucho Que aunque sepas De que va el tema Muchas veces No vas a poder frenarlo Y es un poco Lo que ha pasado En la partida anterior Vale Rojo-verde Por parte del rival Lo cual es extraño No sé que está jugando todavía Ya lo descubriremos ¿Puede llevar chispas? Pues sí Puede llevar chispas Es por ello Que me da un poquito de miedo Jugar la infantería electrostática Pero me voy a arriesgar Si me la mata Es decir Si no me la mata Que se prepare Porque a partir de ahí Podemos proteger He sido tonto Mal por mí Ahora tengo dos cartas De proteger en mano Y no tengo nada Que proteger No voy a matar El Kikiyiki O sea El token De momento Sino que simplemente Vale Ahora ya sí ¿Veis? Por si robaba algo Mira De hecho voy a atacar Con las dos Vamos a ver Si bloquea O no bloquea Yo creo que Debería bloquear A mi dos dos No bloquea Vale Pues pegamos de tres Le vamos a dejar Atacar con el Chaman Trash Con nuestro rival Poner ficha de tesoro Etcétera Etcétera Pero bueno Ya tenemos algo Ya tenemos algo en mesa Tenemos protección Para nuestras criaturas Y tenemos jugar con fuego Para matar algún posible bloqueador Y el Kikiyiki Eventualmente Al final Sí De segundo turno Tuve que haber jugado Byrd Que es mucho peor Que la carta que nos ha matado Que es la infantería Que podríamos haber protegido Ya estaríamos ganando la partida Si lo hubiese hecho al revés He tomado una mala decisión A veces pasa A veces uno toma malas decisiones También es que Me ha chocado un poco La tierra roja-verde Porque la combinación roja-verde Casi no se juega en nada Sin negro además O sea Todavía con negro Si ves alguna yunt Uff Pagando un mala verde Y descartando la tierra Gana tres vidas Malas noticias para nosotros Bueno Este robo me gusta bastante más Voy a hacerlo sobre la lanza veloz Del monasterio Porque no No pienso atacar con el Byrd Porque A lo mejor no nos bloquea Ahora que lo pienso él Si ataco solo con la lanza veloz Seguro que no bloquea Así que prefiero que no bloquee Para poder jugar luego El virtuoso iluminador Y pegamos de tres Si Es un pelín arriesgado Me podría quedar enderezado Para guardar las huidas de Loran Pero sinceramente Creo que ser aquí proactivo En lugar de reactivo Va a ser más positivo para nosotros Si nos puede matar el virtuoso Pues nada Enhorabuena para ti Que nos lo mate No hay problema Y Bail por fin es útil Lo tendría que haber jugado De primer turno O sea de segundo turno Y que nos lo hubiese matado Este toque en 1-1 No compensa Era mucho mejor La infantería esta Vale El rival le empieza a ganar vidas Vale Se descartan la tierra Pero eso es perder cartas en mano Ya veis Si tenemos un problema Que solo tenemos un mana rojo Y me está suponiendo Un poco de freno El Kiriti que hay que matarlo Porque es demasiado bueno Para no matarlo Y las huidas de Loran Son cruciales en esta partida Sobre todo también Por el adivinar El adivinar 1 Nos va a ayudar mucho Encontrar lo que necesitamos Espero A ver si robamos una segunda Color Ancestral Sería brutal Vale El rival también está buscando Busca Y el que busca Haya Aquí el problema es que Cada vez que ataque esto Hace Es que es muy buena esta carta Es pura ventaja de cartas También Alma de Wingraise Es una muy buena carta Lógicamente Y da prisa a sus criaturas Ah mira Para que el Kikijiki Pueda copiar una criatura No puede copiar legendarias Solamente podría copiar El token 2-2 Claro Con lo cual Tenemos daño letal Nosotros O sea O juega algo muy bueno O tenemos daño letal Posiblemente el siguiente turno Le quedan 17 Bueno voy a bloquear Al que pega 5 Que es mucho daño Para que voy a pillar 9 Si puedo pillar mucho menos El token 1-1 No es el que me va a dar la victoria Vale Puede descartarse Tierras de la mano Y ganar vidas O sea que contemos con ello A esto me refería Somos letales ¿Cuánto pegaríamos? Pegaríamos Bueno para empezar Ganaríamos un montón de vidas Con lo cual No me tendría que preocupar Por mucho más Claro es que el kikiyiki Estamos justos ahí Entre kikiyiki No kikiyiki Venga Provelo a estudiar Vamos Vaya Vaya No conté con eso Estoy tonto No sé por qué no he pensado En que me podía jugar algo así Os lo juro O sea Ni se me pasó por la cabeza ¿Qué pudiese tener un remual Para matarme la que tiene respuesta? Mal por mis partes Atacamos de nuevo Y no hemos perdido No hemos perdido Porque si no No podemos hacer otra vez Ignición de Fogón Jerical Y quizás Pillemos a nuestro oponente En ese caso Ya sin Sin una respuesta Sin una Sin una anticriatura Es que voy con la sensación De que Todas las decisiones Que he ido tomando en esta partida Han sido erróneas Vale Tiene mana infinito Y cuatro cartas en mano Y sabe cómo usarlas Supongo, ¿no? Nos quedamos con doce de vida El token nos está ayudando Los tokens que pone Byrd Nos han dado diez vidas En esta partida What? Pues no estoy yo muy convencido De lo que ha hecho No sé si es que nos ha dado cuenta De que esto tenía un daño Y no se moría Y se moría, perdón Vale No, es que tiene un remis siete ¿Qué nos puede salir? ¿Qué nos puede valer? Nos podría valer robarnos Un virtuoso iluminador Ahora mismo Right here, right now ¿Pero qué es esto? ¿Qué, qué, qué, qué artificio es este? Vale Tiene un ocho ocho Que no nos mata Le podríamos matar El remis siete Pero creo que va a ser mejor Ir a por todas Es decir Intentar ganar la partida A nosotros Bueno Podríamos bloquear Y no recibir ocho daños Y proteger Nuestro virtuoso iluminador Y robar Descartar ¿Qué es esto? Vale Sigue sin ser letal El problema son las fichas Que las fichas son 4-4 Y no ataca Oh, cómo sabe el rival De qué va el tema Pues mira Le voy a tirar el choque a la cara Por el adivinar Y por dos dañitos ¿No? Mira Nos ha venido bien Vale Aquí la cuestión Podríamos hacer esto también Por el adivinar Y por confabular Me descarto cualquier cosa Para que crezca un poco Y pegue un poco más Nada Es un poco tontería Vale Ya sé lo que me voy a descartar Bien No está mal Me voy a descartar La infantería electroestática Por tanto El siguiente turno Ya no perdemos A ver Nos bloquea con el 11-11 Y le da igual ¿Vale? Pero no perdemos Porque aquí ganamos Ocho vidas Y el siguiente turno es Venga va Coraje hogareño otra vez Sigue creciendo Y sigue Lo malo es que ya no arrolla Pero Seguimos vivos Quiero decir Al menos podemos encontrar algo ¿No? Pudimos haber matado el Ren y 7 En su momento Con el choque que teníamos Con el jugar con fuego No lo hice Y espero Espero no arrepentirme Pero creo que era más valioso Lo que hemos hecho Que ha sido dos daños a él Pero sobre todo el adivinar ¿No? Que nos ha dado las cartas Que necesitábamos Espero que no tenga cuatro daños Para matarnos el virtuoso iluminador No debería Bueno podría tener un Es que es roja verde Del mazo del rival No es rojo verde negro Ha jugado el Magwing Grace ¿Vale? O sea yo al principio de la partida Dije que es roja verde Porque no Es increíble No había jugado No Bah Tenía forma de hacernos cuatro daños Me dio con la sensación De que esta partida Todas las decisiones que he tomado Han sido erróneas Y aún así A pesar de las decisiones malas Que hemos tomado Creo que Creo que hemos estado bastante cerca De ganar la partida Estábamos a un ataque o dos De ganar Realmente Si robábamos algo Que no fuese tierra Un hechizo Un instantáneo Un conjuro Nos íbamos a pegar fácilmente De 15 o de 20 Muy peligrosamente Para el rival Yo creo He jugado fatal esta partida Hay que reconocerlo Que podría haber tomado La decisión de otra manera También claro Hablar a posteriori es muy fácil No es que claro Ahora que sé que el rival Ha hecho tal Yo tendría que haber hecho cual Venga Esta mano me gusta Y no tenemos rojo Qué pena de mano Sin rojo Pero me la voy a quedar ¿Sabéis por qué? Porque Si me quitase O sea Es como un mulligan a 6 De cartas blancas ¿Te habrías quedado esta mano De mulligan a 6 Solo con cartas blancas? Sí Pues ya está Mira y me robará El color rojo Venga hombre Vale El rival está jugando Una monorred Agro probablemente Con Kumano Contra Kakazan Supongo que el primer Virtus Iluminador Va a morir Es posible que incluso El segundo Pero el tercero no El tercero va a ser Un problema muy grande Para él Uy No me esperaba yo Ese Feldon Excavador No podemos bloquearlo Lógicamente Que pega mucho Tengo buenas noticias La mano roja Y si hubiésemos Tiene el primer turno Qué felices Habríamos sido ¿Verdad? Me tengo que dar Lo que está bloqueando ¿Eh? Me tengo que dar Bloqueando Y hacer como mínimo Doble bloque Al Kumano Contra Kakazan Para al menos Hacer intercambio De cartas Intercambio De cromos Tiene un mana rojo Enderezado Si tiene un jugar Con fuego O una chispa Cualquiera Y nos mata Uno de los dos Virtuosos Iluminadores Aquí es posible Que pillemos mucho daño Y de hecho Es posible Que perdamos Incluso la partida Vamos a ver Qué es lo que ocurre A ver si nos mata uno Aunque nos matase uno El grabado El Kumano También moriría ¿Vale? Lo tenía Era de esperar De todas maneras No es sorpresa Necesitamos un absoluto Milagro aquí Para ganar la partida O sea Robar Ya a partir de aquí Pero tierras Obviamente Mira Este es un buen comienzo Es un excelente comienzo Porque este Virtuoso Iluminador Entra ya con un contador Más uno Más uno Mejor dicho Dos contadores Más uno Más uno Creo que me voy a descartar Esto para hacer Es que El Kumano Roja No va a poder matarme El Virtuoso Iluminador Y viene a dañar primero En los bloqueos Siempre va a salir ganando Creo que va a merecer la pena Hacerlo gigante Nos quedan 10 de vida El problema también Es ese No nos lo puede matar Con chispas Porque aguanta 6 Y en los bloqueos Como tiene dañar primero No recibimos nada Ese lo voy a bloquear O sea No voy a comerme 3 Quedándome 10 de vida Ya sé que él Obtiene aquí una gran ventaja Siempre que recibe daño Exilia esa misma cantidad de cartas Que va a exiliar 6 cartas Puedes jugar Una de esas cartas Porque elige solamente una Por tanto Aunque es cierto Que entre 6 Va a elegir la mejor Solo elige una Y tengo mis 6 6 dañados veces vivo Y tenemos un Removal Y el Kumano Contra Kakazan todavía Se queda la descarga de rayos Que va a ir a nuestra cara Estoy casi seguro No me digas Que nos lo matas Increíbleble Esta también es muy buena Es tan buena Que creo que No sé por qué estaba pensando En jugar a Tierra Casi la juego Por error sería Wow Creo que era Casi casi el mejor Robo posible Que podríamos hacer No se me haya ocurrido Que esto nos podría salvar la vida Madre mía Que remontamos la partida al final Vale Me voy a quedar con el ganjo Lógicamente en mano Porque es un Removal Que podemos utilizar Y dudo que me pueda hacer otra vez Antes no he hecho 6 ¿Nos podrá hacer 4? Creo que no voy a bloquear Uff No ataca Oy, 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 oy Oy, 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 oy Qué bonito Qué bonito No tenemos que bloquear ya Porque tenemos 20 vidas No, no se aguanta 6 ahora Vale, o sea Ya podría bloquear Porque con una carta en mano Qué chispas va a tener Hemos ganado la partida Madre mía Qué partidaza Vaya remontada La daba ya por pérdida totalmente Se ha planteado el bloquear con Skui Para ahorrarse 2 daños Porque luego Skui lo puede jugar Desde el cementerio Pero lógicamente Es una pérdida de mana muy grande Así que por eso al final No ha bloqueado Y aquí es cuando el rival Se rinde Bueno, no he visto todavía La siguiente Ignición de fuego Angélica Pero si lo hubiese visto Se rendiría Vale Adversaria Esa Nada Bueno Lo ha hecho pensando Pensando Que Sin saber que tengo Un segundo Otra ignición de fuego Angélica Que de hecho Podemos jugar Y ya Ahora sí que hemos ganado Ahora es letal Qué paliza Qué buena Qué partidaza Qué partida más graciosa Más bonita Y qué remontada más épica De las mejores partidas Que juego últimamente Aquí en el canal Bueno, ya veis Lo que es capaz de hacer Este mazo Y cómo gana Prácticamente todo lo que se pone delante Agresivo de control Midrange Y súper atracador Muy morón El mazo muy divertido Muy bonito Así que nada más Espero que el vídeo os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego Chau